Bienvenidos sean todos a este análisis corto de la moneda link USDT en la plataforma Bybit. Podemos observar como desde inicio de año esta moneda ha venido presentando un incremento en su precio de aproximadamente 130 por ciento y ustedes podrán pensar bueno si ya subió un 130 por ciento a lo mejor ya nos quedamos por fuera de este trade y ya se nos fue ya es demasiado tarde y vengo precisamente para mostrarles cómo aprovecharse de el que pudiera ser el último long antes de un retroceso considerable de esta moneda. Podemos observar como ya se está marcando y se marcó de hecho una divergencia bajista entre la acción del precio y los osciladores y tenemos un top o una resistencia local importante. Tenemos también nuestra línea de tendencia alcista que nos ha venido acompañando desde hace aproximadamente dos semanas y en el cual podemos observar que la zona de mayor confluencia de precio viene dada en aproximadamente como abajo como por acá la zona de los 20 con 5 y los 21 aproximadamente. Entonces si esta es nuestra zona de interés en daily que podemos hacer para sacarle provecho vamos a irnos a un cuadro de temporalidad inferior y vamos a ver qué información está presentando el mercado que podemos observar cómo se marcó el top del cual hicimos referencia en el cuadro del daily y hemos venido haciendo altos más bajos de manera progresiva. Entonces que nos invita a pensar esta acción del precio que es bastante probable que visite nuestro y filee nuestro logro. Ahora bien, ¿qué pudiésemos utilizar para complementar el análisis de esta área? Si utilizamos el soporte y resistencia dinámico que nos puede proveer la banda de Bollinger observaremos que la banda inferior de las bandas de Bollinger sirve como una estrategia o un soporte adicional a la confluencia de zonas que estamos buscando. También podemos observar para aquellos que traden con piscinas de liquidez o zonas de supply and demand que aquí tenemos un engulfo alcista que marca una zona de interés como la que estamos viendo en pantalla. Entonces para quitar y no entorpecer a la vista podemos marcar entonces que nuestra entrada del long pudiésemos llevarla aproximadamente acá a la zona de los 21 cuyo take profit debería estar en el test a la resistencia previa y el stop loss para definir primero el stop loss deberíamos marcar cuál es el low previo. Podemos ver que no tenemos mayor información que pudiese ayudarnos a definirlo más allá de los wicks y visita de la zona de estas últimas cuatro velas. Entonces nuestro low está por acá y nuestro stop loss debería estar por debajo siempre de la línea de tendencia alcista del daily por debajo del quick que hemos presentado que definió el local y más como les dije previamente poner nuestro take profit puede ser nuestro primer nuestro primer take profit en la zona de los 23.55 y nuestro segundo take profit en la zona de los 22.25 aproximadamente 24.9 si esto es lo que yo estaría buscando y en cualquiera de los casos estaríamos dando un trade superior a un rr de 1.5 entonces que es la acción del precio que estamos buscando rompa el soporte en el cual está apostado la acción del precio que en este caso está aquí en los 22.3 rompa la utilice de resistencia filé nuestras órdenes de long y se vaya a nuestro primer take profit utilice nuevamente el soporte que anterior que estamos rompiendo en este momento y nos saque de nuestro segundo take profit dando por exitoso nuestro trade espero que le haya servido esta información le recordamos tradear utilizando la plataforma de futuro de bybit y nuestro enlace de referidos para ahorrarse el 15 por ciento de los fees y comisiones que se cobran por utilizarlos hasta luego nos veremos en un próximo vídeo un próximo vídeo